bloque en directo del día 5 aunque es el segundo día de rally pero como que ha habido 4 de preparación al día 5 día 6 me he perdido he perdido la cuenta ya en estas 800 estoy en el kilómetro ahora estoy en el kilómetro 61 de la segunda especial es decir he hecho pues ya 160 más 150 sea 210 kilómetros así y en el kilómetro 3 en una caída tonta que no me caído ni yo se ha caído solo la moto se me el cable del gas se ha roto por aquí por aquí por lo cual se me quedaba el gas atrapado porque se ha quedado el cable ahí pillado entonces he perdido unos 20 minutos con las alicates cortando cosas apañando para intentar que la moto no se queda con el gas y cuando ya estaba valorando que abandonaba o sea que me iba para el bivac estaba en el kilómetro 3 digo va me han pasado como 40 motos porque hasta 20 minutos ahí arreglándolo total al final parece que le he podido medio reparar el gas se quedaba un poco dado pero al final acababa volviendo con lo cual simplemente tirando de embrague podía arreglarlo después de esto estoy en la etapa está viniendo todos los pilotos aquí porque estoy en la etapa para que os podáis ver aquí está un contrincante mío el 66 bueno en fin y luego hemos llegado al refueling todo bien está yendo mucho hemos cambiado el road book todo bien vale entonces de repente acabo de poco de arrancar especial de escuchado mucho 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 el escape y que es lo que ha pasado pues qué voy que un escape libre porque el tornillo el tornillo que aguanta el escape que el escape está aquí el escape está en mi mochila pues el tornillo se ha ido y como que sea el tornillo el escape se ha doblado como decir de carbono se ha salido he intentado poner unas bridas pero ha durado más o menos unos 100 metros y al final he parado y le quita el escape bueno no pasa nada venga va seguimos escape libre tira que te va tiro 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 me encontró charlie no de charles y neguan mi charlie que se le ha roto la maneta del embrague y se ha quedado sin embrague entonces bueno como estaba ahí parados un rato intentando hacer con brisa con invento y no lo hemos conseguido con lo cual ahora él lleva desde el kilómetro 50 debía ser sin embrague y circulando con la triunf sin embrague y yo no le he pesado no hemos podido digo yo tiro y luego ya tú vendrás vale entonces a mí se ha empezado a mover mucho todo y hostia qué pasa qué pasa se mueve todo pues ahora os enseño para que veáis veis todo lo que es el manillar vale pues se me ha caído en fin un tornillo que es el que aguanta la torreta a la tija con lo cual he tenido que poner como podéis ver aquí tres bridas para que el manillar no se me saliera vale y llevo también otros 10 kilómetros viniendo para aquí pero claro esto es inconducible porque con caras a cada acto que tengo que dar una piedra se mueve muchísimo manillar y llevo tres bridas que no sé cuánto tiempo aguantarán y como ya dije en su día yo ya demostró que tenía que demostrar que es que soy un paquete y no me hace falta ahora demostrar nada más con lo cual hoy no ya ya me ha pasado todo lo que podría pasar en un puto rally y ya no merece la pena más y como que el gelas puedes abandonar un día y salir el día siguiente solo que te penalizan mucho de tiempo y ya está es decir no voy a poderle ganar a polta res aunque estaba a punto pero sí que voy a poder si consigo que la moto funcione bien mañana pues mañana hacer la especial pero ahora ya cojo gps por carretera me quedan 150 kilómetros no 80 kilómetros por hora y media carreteras de montaña para llegar a carper y si y a los mecánicos que se pongan con mi moto para intentar que arranque vale en fin cosas que pasan tenemos otro cliente que se le ha roto el retén de la horquilla y le ha echado aceite en el freno y no frenaba adelante y además se ha roto no sé qué del del rock book en fin otro que se le hace en fin cosas de los rally live pasan cosas pero os tengo que decir que a pesar de todos estos desastres a nivel de pilotaje he estado bien todo el día sin forzar la máquina pero pero pilotando y una lástima que no haya podido acabar el día pero son cosas que pasan y mañana será un día nuevo así que ya sabéis like dislike y todas estas mierdas y nos vemos mañana